¡Hola Pocomaniecos! Pues hoy vamos a hacer una receta muy rica, se llaman chorizos a la sidra. Yo el otro día preparé unas salchichas también a la sidra y bueno me sobró bastante y digo bueno pues qué vamos a hacer, pues vamos a aprovechar la receta y vamos a preparar unos chorizos a la sidra. Nos va a valer, a ver si son chorizos asturianos pues mejor que mejor pero bueno a veces no los encontramos, lo vamos a hacer con, si pueden ser chorizos picantes también a mí me gustan mucho, en este caso yo tampoco tengo pero tengo chorizo fresco, entonces vamos a coger chorizos como cantidad como 8, de 8 a 10 chorizos ¿vale? y vamos a necesitar 750 mililitros de sidra ¿de acuerdo? Bueno pues ahora en un segundito empezamos con la receta. Bueno pues vamos a comenzar con la receta, esta receta igual que os digo casi en todas es también muy muy fácil, lo vamos a hacer esta vez con el cestillo interior ¿vale? y nada lo único que vamos a hacer es, vamos a echar nuestra sidra hasta donde marcan que son 700 mililitros ¡Ale, ale, hecha, hecha! ¡Que corre la sidra! ¡Viva Asturias! Justo, los 700 mililitros, mirad ¿Veis? para los que no tengan la cuco y quieran hacerlo en su casa vale lo mismo cualquier olla que tenga algún cestillo de vapor ¿vale? y lo pone igual de la misma manera ¿vale? entonces vamos a incorporar nuestro cestillo y vamos a ponerlo a cocción ¿vale? porque lo vamos a cocer pero lo vamos a poner a ver durante 30 minutos ¿vale? ¡Venga hija que ya te estás empezando a cascar! vale, quiero ponerlo a 110 pero en el programa no me deja ¿vale? subirlo entonces no lo vamos a hacer en el programa vapor porque lo que necesitamos es ponerlo a 110 porque queremos que también se nos reduzca ¿no? la salsa entonces lo vamos a poner sin velocidad ninguna porque vamos a cocer 110 lo vamos a poner por 30 minutos 30 minutos y ya está la receta ¿vale? he estado ya como 10 minutos y se me está evaporando mucho ¿vale? me da miedo a que me vaya a quedar sin jugo y quiero que también los choricitos se hagan entonces vamos a poner el tapón ¿vale? al mínimo ¿vale? hay dos posiciones ¿vale? que está el máximo y el mínimo ¿vale? pues le vamos a poner al mínimo ¿vale? o sea que pasados 10 minutos que cueza bien ¿vale? pues ya le ponemos la tapa al mínimo ¿vale? porque así me aseguro que se hagan, me gustan que estén los chorizos bien hechos por dentro que luego no queden crudos y tampoco quiero que se me quite mucho el jugo ¿vale? bueno, como veis nos quedan ya 11 minutitos para terminar la receta y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pararlo porque nos interesa que los chorizos se hagan todos por igual ¿vale? entonces vamos a abrirla y vamos a dar la vuelta a los chorizos y vamos a dar la vuelta a los chorizos voy a ver si encuentro la pieza vale y le vamos a dar la vuelta a los chorizos porque lo que nos interesa a los que están arriba pues que se hagan ¿vale? que se hagan todos por igual ¡hastorias patria querida! ¡hastorias de mis amores! vale pues cerramos y le damos al estar y ya así hasta el final de la receta bueno, como huele ya la cocina bueno, vamos a ver como... se acaban de pasar los 30 minutos y voy a ver si están hechos ¿vale? voy a apagar la campana esta altura ahora porque dependiendo de si están hechos o no los vamos a poner un poquito más esto va a depender de como el carnicero donde compremos los chorizos si nos los dan muy frescos muy frescos pues igual hay que añadirlo otros 10 minutos más si nos los dan de estos que ya llevan un par de días que están un poquito más maduritos los chorizos están un poquito más curados ¿vale? son 30 minutos eso ya lo vais viendo vosotros de momento vosotros poned primero 30 minutos a mitad de cocción le dais la vuelta y lo comprobáis ¿vale? yo lo voy a mirar un momento voy a pincharlos un poquito a ver mirad como van quedando mira ya van soltando todo todo el jugo vale yo le voy a poner 10 minutitos más ¿vale? porque a mí me gustan que estén bien pasaditos ¿vale? los chorizos ¿vale? los han dado muy frescos ¿vale? entonces yo en mi caso le voy a poner si están muy frescos le ponéis 10 minutos más velocidad no vamos a ponerlo a 110 igual y 10 minutos ¿vale? eso ya lo vais viendo vosotros si os gustan más o menos o si están más frescos o menos frescos ¿vale? con los 10 minutos ya sí que se termina la receta bueno pues ya se acaba de terminar el tiempo y bueno pues vamos a mirar como han quedado ahora sí ahora ya están completamente cocidos lo que vamos a hacer es que yo voy a sacar los choricitos ¿vale? luego los voy a poner pues si tenéis así como de barro los platitos lo que voy a cortar con las tijeras lo vamos a hacer en porciones con el jugo que nos ha quedado vamos a ver mirad el jugo que nos ha quedado con el jugo que nos ha quedado pues va a servir para salsearlo por encima ¿vale? y ahora cuando lo tenga preparado pues veis como ha quedado el plato bueno pues así han quedado nuestros choricitos como veis mucho más sano no tiene otras recetas hay que echarle aceite se fríen un poquito los chorizos luego se le echa la sidra que está buenísimo también así pero yo he querido hacer una forma un poquito más sana ¿vale? solo van cocidos con su propia sidra con la sidra que hemos echado como habéis visto no tiene nada más el jugo que ha ido saltando del propio chorizo que ya tiene su grasita ¿vale? y quedan así estupendos mucho más ligero y es una tapa de número 10 tener eso sí el pan preparado para mojar con el pan y nada espero que os haya gustado esta receta y nada más os mando un besito muy cuco adiós besitos adiós besitos y y y y y y y y